El programa de justicia restaurativa es otra manera de hacer justicia, una manera más humana, como instrumento que contribuye al entendimiento entre las partes implicadas. Es una manera de solucionar los conflictos integrando directamente a la víctima y a la comunidad representada para que intervengan. Este programa está operando en San José, en Heredia, y a partir de mayo, como les comentaba, aquí en Pérez de León y en Huápiles. Es un programa que ofrece una forma diferente de resolver el conflicto en materia penal, donde las partes que están involucradas pueden sentarse en un círculo, en una reunión restaurativa, conversar sobre el daño que se ha ocasionado y la forma en que lo van a reparar. A la persona que hizo el daño se le brindarán opciones para repararlo, que se definirán de acuerdo a las posibilidades reales en proporción al daño causado. Los equipos interdisciplinarios que intervienen en este proceso de justicia restaurativa están integrados por el juez o la jueza, él o la fiscal, el defensor o defensora, los equipos psicosociales de trabajo social y psicología, la víctima y la persona imputada. Es un programa totalmente confidencial, que significa esto, que lo que sucede en esa reunión restaurativa, lo que se va a conversar, no puede salir de ahí. Entonces eso le garantiza a la persona ofensora y a la defensa pública, por supuesto, que si por algún motivo se tiene que regresar a la vía ordinaria, no se está violentando ningún tipo de principios que protege nuestra normativa legal en cuanto al proceso penal. Todos enfocados en cómo la persona imputada va a reparar el daño, ya sea a reparación social o a la reparación directa a la víctima. Ahora mismo son unos 20 delitos los que pueden ser atendidos por el programa de justicia restaurativa, algunos como conducción temeraria, aportaciones ilícitas de armas, utilización de documentos falsos, hurtos, amenazas agravadas, homicidios culposos, entre otras. Estamos en un círculo donde las partes van a dialogar, la víctima y la persona ofensora son las personas protagonistas de este proceso, ellos van a conversar y posteriormente van a reparar o ver de qué forma se repara ese daño. Entonces, permite sanar vidas, ¿a qué me refiero con eso? Que es una víctima satisfecha porque escuchó, pudo ser partícipe de esa solución del conflicto y por supuesto que para la persona ofensora es una oportunidad que se le brinda. Este programa trabaja bajo la filosofía de alto apoyo y alto control, eso que significa lo que les he explicado, este abordaje psicosocial durante todo el proceso y en la siguiente etapa que es el seguimiento. Una vez que se llega al acuerdo, se garantiza por los profesionales de trabajo social y psicología que cumplan efectivamente las personas ofensoras imputadas con las condiciones a las que se comprometieron a cumplir. Una vez reunidos y establecidas las pautas, se le hace seguimiento al caso para asegurar que se cumpla el plan reparador. Este es un proceso voluntario y totalmente confidencial que en conjunto con el proceso judicial ordinario es el complemento perfecto para que la solución sea más humana y sirva para edificar vidas.